Se inauguró hoy en San Espeña el edificio Procrear más grande de la ciudad. Exactamente, hermoso el edificio donde nuevas familias por supuesto ya cuentan con su casa propia, más de 74 familias que ya tienen su techo digno. Vamos a escuchar la palabra de los beneficiarios en este caso. La verdad que es un sueño cumplido, que ni lo imaginaba cumplir a esta altura de mi vida. Lo veía algo muy lejano y bueno, gracias al programa Procrear se cumplió el sueño. Y la verdad que llevo muchos años soñándolo, más que esperando. Como le decía, es algo que yo lo veía muy lejos. Yo ahora tengo 29 años, me inscribí el año pasado y bueno, tuve la suerte, la dicha de poder estar entre los primeros 21 personas que vamos a vivir acá. ¿Es la primera vez que inscribiste? Sí, la primera vez. No, no, la primera vez que me inscribo y bueno, por suerte. ¿Era para vos? Era para mí, es que lo pienso así y bueno, ahora disfrutar. Yo ahora estoy con mis padres, yo soy docente, ahora actualmente vivía con mis padres porque la verdad que es como difícil poder independizarse un poco más y bueno, ahora voy a habitar acá sola y bueno, dejarlos a mis papás. Muy agradecida la verdad por esta oportunidad, que hayamos salido sorteado entre tanta gente, la verdad que es muy lindo. ¿Llevás mucho tiempo esperando adquirir una vivienda? Y mira, anotada en vivienda estoy hace 11 años, madre soltera, después sola, digamos, perdón, después con mi hija y bueno, cuando se abrió esto, digamos, me anoté, la verdad que con la ilusión de poder salir y bueno, y acá estamos. La verdad que estoy muy emocionada por el momento, por la situación, por el gobernador que nos acompañó y que vino a visitar el departamento, en especial el que me asignaron a mí, que es para discapacidad, ya que tengo una nena con discapacidad. Y bueno, estoy muy emocionada porque es una oportunidad única para mí y para todo lo que nos transcurre en nuestra vida, justamente en las circunstancias que estamos viviendo. Ni me lo imaginé, la verdad que una cosa llegó a la otra y bueno, impensado, pero sí, el sueño de la casa propia creo que lo tenemos todos desde siempre. Así que la verdad que sí, sí, hace rato, uno siempre sueña y el sueño de la casa propia es algo que todos lo tenemos. Sí, adaptado para discapacidad, justamente las dimensiones están dadas para eso, así que bueno, creo que nos vamos a adaptar muy bien al lugar. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.